¿Cómo me dices? Virgen de Guadalupe Miria presenta su programa Algo sobre nosotros Un espacio de información y formación De reflexión y acción Algo sobre nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí Nuestra comunidad Bienvenida ¿Cómo están ustedes? Espero que la estén pasando muy bien Y bueno, yo no me encuentro en cabina en esta ocasión Porque tengo algunos pendientes desde esta oficina Que organizar Y en este día tan especial Entramos en una semana Que tiene una particular importancia O la mayor importancia En el camino de nuestra fe La Semana Santa La Semana Mayor La Semana de la Reflexión La Semana del Amor ¿Qué significa para ti? Y yo espero que sea el significado que tú le des Sea Que tú le des a esta semana La hagas vivir Con esa particular importancia Que sepas que al final Es una semana sumamente significativa No solo en el principio de nuestra fe Sino del amor De reconciliación El alimento espiritual En fin Tantas cosas que decir Cuando se inicia esta semana Nosotros Y yo te invito A Adrián Estará En unos minutos más Checando la agenda Porque tradicionalmente En esta semana Tan importante Como en otros eventos importantes De nuestra fe Nos unimos A la cadena EWTN Para seguir los pasos Del sumo pontífice De nuestro padre Papa Francisco Y las actividades De Vaticano Así que En unos minutos más A través de esta Nuestra red Vamos a darte información Sobre cuál será la agenda Y muy probablemente En lo que es jueves Viernes Santo El jueves santo Y sábado de gloria Estaremos más que la programación habitual Unidos a la cadena De EWTN En la programación De la red mundial Red católica mundial Para poder Retransmitir a ti Todas las actividades Desde el Vaticano Por favor Estate pendiente Para que tú puedas También Vivir Y saber Lo que nuestra santidad Va realizando En cada día De esta semana mayor Después de este mensaje En nuestra programación habitual Nosotros a las 3 de la tarde Seguiremos transmitiendo La coronilla Hasta No sé si el jueves santo Viernes santo O De acuerdo A los horarios de Vaticano Para radio Y para Facebook Bueno Se lo comentaremos En unos minutos más Que podamos conocer Y reorganizar La agenda De nuestra programación Radial Y la agenda De nuestra programación De redes sociales Voy hoy Precisamente Y ese es uno De los motivos Por el que estoy aquí En mi oficinita Para tratar De organizar Todo esto Y poder Ser anunciado Oportunamente Pero antes De miércoles Lunes Martes Y miércoles Estaremos realizando Nuestra coronilla Y estaremos realizando Enseguida El santo rosario Al que tú te puedes sumar Vía Zoom Pero en el santo rosario Los tres días Estaremos enviando O haciendo Una reflexión De acuerdo Al día correspondiente Para esta semana En jueves Viernes Y sábado Dependerá De los horarios Que tenga La red católica Mundial Y probablemente La reflexión Que es cosa pequeña Si no la ponemos Al radio A lo mejor La mandamos A través De nuestras redes Todos estos Son recursos Y son medios Para poder Mantenernos En contacto Y ayudarte A que tú Estés en contacto Con nuestro Señor Viviendo Esta semana santa Que es lo más importante Para nosotros Ayudarte A vivir Esta semana mayor Bueno Hablando de ayudarte A vivir ¿Qué tenemos El día de hoy En nuestro tema? Hoy tenemos Una Un pasaje Muy bonito Un pasaje Basado En el evangelio De San Juan ¿Recuerdas Esta maravillosa Ciudad Y lo que se realiza Ahí Betania? Bueno Pues de eso Vamos a hablar Vamos a ver Qué significa Para nosotros Si tú me permites Vamos al tema Me voy a ir Primero Como en otras Ocasiones Hago Vamos a leer El contexto Del El texto Para tener Un contexto En la reflexión Que vamos a hacer Por supuesto También Te Invito Para que te Comuniques Con nosotros Para que estés Muy al pendiente De todas Nuestras actividades Y Para decirte Que en estos días También Vamos a estar Ya anunciando Los casos Que tenemos En María La Madre De la Esperanza Las historias Que nos han llegado Para poderlos Poner a tu Consideración Y empecemos Fuertemente A apoyar Estas historias Que esperan Hacer un mensaje De esperanza Para una mamá La que tú Elijas Y después El día 10 de mayo De manera Específica Hacerles El regalo Que va a ser Un regalo De toda la comunidad Para ellas Una Algo que esperamos Sea Pues un apoyo ¿Verdad? Un mensaje De esperanza Para ellas Así que Estén ustedes Muy pendientes Para el día 10 de mayo Que estaremos Enviándoles Estaremos Dando el regalo Para nuestras mamás Bueno Vamos a ir Entonces Al contexto De la página De la cita A la que nos Estamos refiriendo En este día Dice el evangelio De San Juan En el capítulo 12 En el versículo Del 1 Al 11 Evangelio De San Juan Capítulo 12 Versículo 1 Al 11 Dice así Este pasaje Voy a empezar A saludar A mis amiguitos No lo veo En la página A Adrián Allá Si nos ayuda En cabina Porque No sé Si ya está En la página De Virgen De Guadalupe Parece que Alguien me está Por aquí Preguntando Hablando De saludar A mis amiguitos Que se unen Voy a tratar De ponerlo Para que Todos estén A ver Si ya está Eh A lo mejor Ya está En pantalla Y yo no lo estoy Viendo ¿Verdad? Pero ya Parece que Si está Hola Evelyn Hola Betty Cancino Ya Muchas gracias Adrián Hola Lucy Rodríguez Gusto en saludarlas Buenos días Espero que tengan Una Semana Santa Muy santa Pero bueno Que estemos Todos juntos Por supuesto En oración Y que estemos Muy conectados En la presencia De nuestro Señor Bien Dice entonces El pasaje Seis días Antes de la Pascua Jesús Nuestro Señor Fue a Betania Donde estaba Lázaro A quien Jesús Había Resucitado De entre Los muertos Le dieron Allí Una cena Marta Servía Y Lázaro Era uno De los que Estaban con él A la mesa Entonces María Tomando una libra De perfume De nardo Puro Muy caro Ungió Los pies De Jesús Y lo secó Con sus cabellos Y la casa Y la casa Se llenó De un olor De perfume Dice Judas Iscariote Uno De los discípulos El que lo Iba A entregar ¿Por qué No se ha Vendido Este perfume Por trescientos Denarios Y se ha dado A los pobres? Pero él No decía Esto Porque le Preocupara A los pobres Sino porque Era ladrón Y como tenía La bolsa Se llevaba Lo que Echaba En ella Entonces Nuestro Señor Jesús Le Le dijo Déjala Que lo guarde Para el día De mi sepultura Porque pobres Siempre tendréis Con vosotros Pero a mí No siempre Me tendréis Gran número De judíos Supieron Que Jesús Estaba allí Y fueron No Solo por Jesús Sino también Por ver a Lázaro A quien había Resucitado De entre los muertos Los sumos Sacerdotes Decidieron Dar muerte También a Lázaro Porque a causa De él Muchos judíos Se les iba Y creían En Jesús Palabra De Dios Vamos a Revisar Un poco Los comentarios En relación A esta cita Alicia Cano ¿Cómo estás? María Rodríguez Buenos días Gusto En saludarlas Gusto Muchísimas gracias Gracias por estar Con nosotros De verdad Le agradezco mucho Que me acompañen Siempre es una Motivación Tenerlas Bueno Ya estamos Únanse A la página De Facebook Porque en unos segundos Te voy a llevar A que tú y yo Conozcamos Y compartamos Dónde es Betania Porque de alguna De alguna manera Queremos En un sentido Místico Que viniera Que viniera Betania Antes de Seis días Como dice La Sagrada Escritura Que acabamos De leer Significa Que el que había Hecho Todas las Cosas Era En un periodo Tú lo recuerdas La historia De la creación De seis Días Seis días Seis días En la creación Y el séptimo día Dentro del pasaje De la creación Lo había creado Para Era el día En que creó Al hombre ¿Cierto? Había venido A rescatar Al mundo En la edad Sexta Del mismo O sea Por un lado Es que me dice Alicia Te extraño Aquí en Dallas Alicia Pero mira Hijita Todos los días Todos los días Nos hemos estado Sumando A través De las De las oraciones Y las devociones Que tenemos No tendríamos Ni que extrañarnos Si todos los días Estamos rezando Juntos Al contrario Yo te invito Para que te sumes En esas oraciones En donde Juntos Estamos Pues compartiendo Nuestros testimonios Y juntos Estamos compartiendo También nuestra necesidad De esta oración Entonces Alicia Por favor Estate muy pendiente Para que tú Tengas los enlaces Y puedas También sumarte A estas actividades Que tenemos Todos los días Son 365 días Bien Entonces La cita dice Dijimos Hace un momento Seis días Antes de la Pascua Jesús Fue a Betania El número Seis días La expresión Seis días La creación Fue realizada En seis días Y en el séptimo día Se había creado El hombre Pero ahora Este hombre Había de venir A rescatar Al mundo En esa edad Sexta Del mismo En el día Sexto En la hora Sexta La cena Del Señor Es la fe De la iglesia Que obra Por la caridad Marta sirve Sí Cuando el alma Fiel Se consagra Al Señor Las obras Las hace También Con esa Devoción Fíjate Lo que estoy Diciendo Cuando el alma Se consagra Al Señor Las obras Se hacen También Con esa Devoción Lázaro Era uno De los que Estaban ahí Sentados A la mesa Cuando aquellos Que después De muertos Por el pecado Son Resucitados A la vida De la gracia Entonces ¿Qué pasa? Se alegran Se alegran De la presencia De la verdad Con aquellos Que permanecieron En justicia Con justicia Con justicia Y que se alimenta De los dones De la gracia celestial Por eso Con esta razón Esta fiesta Se celebra En Betania Betania Que significa Obediencia Por lo tanto Por lo tanto Estaríamos hablando De la casa De la obediencia Que viene La palabra Desde el griego Pura No adulterada Y de calidad Betania Es una palabra Con origen griego Que significaría Pura No adulterada Y de calidad Que interesante Bueno Entonces Nos hemos quedado En Betania La casa De la obediencia Marta Sirviendo Pero Quien se consagra Sirve con el corazón Sirve con la devoción Con la misma devoción Lázaro Que es Resucitado Pero nosotros De la muerte Por el pecado Queremos ser Resucitados A la vida De gracia Para recibir Los dones De la gracia celestial Y todo Este pasaje Se realiza En una ciudad Llamada Betania La casa De la obediencia Porque Betania En griego Viene De pura Significa Pura De calidad Que no es adulterada Eso es el resumen Lo que hemos dicho Seis días Antes de la Pascua Se fue a Betania Donde estaba Lázaro A quien Jesús Había resucitado De entre los muertos Y se acerca El momento En el que va a padecer Pero se acerca También El lugar En el que Nuestro Señor Terminaría Padecería Se detendría Toda la obra Que él estaba Realizando Jesús Primero Vino a Betania Y de Betania Después Se va a Jerusalén A Jerusalén Es Donde va a padecer En Betania Es Y va Para la resurrección De Lázaro Y se grabará Profundamente En la memoria De todos En la Donde había muerto Lázaro A quien Jesús Resucitó Ese pueblito Esa ciudad De pronto Esa tierra Perdón Empieza a tener Un significado Más importante Pasa la historia Con ese lema La ciudad Del lugar Donde Lázaro Sería Resucitado La ciudad Del pueblo En donde había muerto Lázaro A quien Jesús Resucitó Ahí Tomando También Nos dice Dentro de estas citas Que María Tomó Una libra De perfume De nardo Puro Muy caro Pero también Significa Que es No adulterado Que es Fiel A su Esencias Esta es Una mujer Pecadora En otro tiempo Pero que viene El Señor A casa De Simón Con un vaso De rico Perfume Le ungió Los pies A nuestro Señor Lo secó Con sus cabellos Y la casa Dice el pasaje Se llenó De ese Olor Al perfume Debemos notar Que la primera vez Solo había ungido Los pies Pero ahora Unge los pies Y además La cabeza Es decir Significa Los principios Que son La penitencia Aquí Son La justicia De las almas Perfectas Porque la cabeza Del Señor Se entiende Sublimidad Divinidad Y por los pies Se entiende Entiende Humildad La encarnación O bien Por la cabeza Se entiende Al mismo Cristo Y por los pies Los pobres Los pobres Que son Sus miembros Entonces El pasaje Nos dice Dice Este perfume Por trescientos Entonces María Tomó una libra De perfume De nardo puro Ungió Los pies De Jesús Y los secó Con sus cabellos Y la casa Se llenó De olor Perfume Dice Judas Iscariote Uno de los discípulos El que lo iba a entregar ¿Por qué no Se ha vendido Este perfume Y se ha dado A los pobres? Déjala Le dice El Señor Porque los pobres Siempre lo tendrán Los pies De Jesús Los pies La penitencia Los pies El pueblo Los pobres Los miembros De la iglesia Los pies Vamos a regresar A Betania Y quiero entonces Presentarte a ti Si ya están listos Mis amigos Que se van a sumar A la imagen Porque voy a compartir Un pequeño video Para aquellos Que por una U otra razón Quizás Vean muy lejos La posibilidad De conocer Ese lugar Específico Que se narra En las Sagradas Estrituras Y que da lugar A una gran historia Y te voy a presentar Un video No Creo que tiene Sonido Pero bueno Mi fin Es ponerte En imagen Por lo menos Compartirte Algunas imágenes De lo que es La Betania El día de hoy Vamos a Vamos a verlo Y espero Lo disfrutes Lo voy a poner Ahorita En pantalla Ahorita Ahorita en la parte de arriba la imagen en medio decía Lázaro el interior de la capilla y dice Marta, Marta solo una cosa es necesaria te abrumas por muchas cosas la pequeña capilla que acompaña a este sitio en la Betania de hoy tal cual está la imagen que te estoy presentando es justamente Betania hoy es día el Hijo de Dios que da vida una capilla pequeña pero que gran significado miren la imagen de Lázaro cuando nuestro y ahí vemos cuando le ruega me imagino el momento que le dice Señor si tú hubieras estado aquí y salir a Lázaro envuelto en todas todas esas vendas verdad la imagen de la última cena son las imágenes de las paredes que acompañan el interior de esa capilla la casa la casa la casa es tan cual tú lo puedes ver el día de hoy el día de hoy un lugar tan pequeño tan sobrio pero con una gran historia ¿cómo dejar pasar estas imágenes? de una manera muy sencilla te lo quería presentar justamente porque es el sitio que nos acompaña en este pasaje que hemos estado leyendo es Lázaro muy bien bueno espero que Adrián si puedes por favor ahí decir continuar en el la ventana que se ha abierto la estoy viendo mucho te lo voy a agradecer porque quedó la ventana abierta dice Evelyn hermosa pintura María Pureza hola qué tal qué tal buenos días saludos si cómo estás hola cómo estás si lograron ver lograron ver las imágenes que estaba presentando verdad para seguir platicándoles más de lo que sucede y significa el día de hoy María Pureza Luisita Fuerte Celia Hernández Alicia Alicia Cano si tienes razón Leti Martínez hola buenos días a Olguita Olivares buenos días a todos ustedes gusto 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 saludarles muy bien vamos a seguir hablando qué les parece de lo que les estoy diciendo en cuanto al significado que les estaba mostrando de las palabras cuando dice que bueno que unge los pies etcétera no lo veamos listo así verdad bueno pues ahí está la importancia vamos a seguir hablando entonces es el evangelio bien regresamos entonces al contexto no las palabras de Judas como dice justamente el texto no es porque él estuviera tan preocupado de los pobres sino en realidad él se fijaba en eso porque Judas se trataba de un ladrón y como tenía la bolsa estaba interesado en que hubiera estaba interesado en que hubiera más monedas para que él pudiera tomarlas porque era lo que él estaba haciendo literalmente Betania pareciese no sé si Adrián me está escuchando en pantalla por favor si pudieras cerrar tu ventanita que está al frente te lo voy a agradecer sino bueno es nada más espero que no le esté molestando a nuestros amigos que están en imagen en Facebook porque a veces Adrián no está ahí en está moviéndose en cabina y a lo mejor puede que no nos esté oyendo espero que no te esté molestando esa ventanita que salió al frente ¿verdad? bueno literalmente Betania también parece significar ya hace un momento hablamos de la casa de la obediencia pero Betania también pareciese significar la casa del pobre la casa del pobre o bien casa de Ananías que significa protegido Ananías que significa protegido por Dios orígenes derivaba el nombre Bet Bará Bet Bará que también significaba casa de la preparación por eso el tema de hoy yo le puse de título Betania porque me di cuenta en este sitio tan pequeño cuántos significados tiene ahorita hemos hablado de la casa de la obediencia la casa del pobre la casa de la preparación y como decíamos por el pasaje pues también por supuesto se habla de la casa de Lázaro no de la resurrección de Lázaro San Agustín nos dice que María en la parte donde habla de que María tomó ese perfume de nardo puro con el que ungió los pies de Jesús ese perfume era un nardo líquido porque se habla que se utiliza la palabra en griego que significa fe y se trataba de un perfume precioso nardo líquido dice la carta a los romanos en el capítulo uno en el versículo diecisiete el justo vive de la fe entonces que significa esto que María unge los pies de Jesús viviendo bien como ven como ven entonces que es lo más precioso para el Señor como podemos nosotros ungir nosotros no somos dueños de una un perfume de nardo líquido precioso muy atesorado y muy caro pero lo que nos está diciendo cuando hacemos la reflexión es que la unción más bella para el Señor es vivir la fe vivir bien como Dios quiere agradable al Señor seguir seguir sus huellas es enjuagar con nuestros cabellos sus pies si nosotros tenemos algo superfluo entonces dice San Agustín darlo a los pobres y habrás enjuagado los pies del Señor porque los cabellos parecen ser la parte más superflua más superficial del cuerpo y que hace ella dice el pasaje que lo seca con los cabellos con la parte más superficial seca los pies de su Señor cuántos detalles hay en esta escritura lo habían pensado lo habían visto desde este punto de vista ahora dice ahora estoy tomando unas reflexiones de San Agustín en esa parte en donde habla que la casa se llenó de olor a perfume el sentido de este pasaje se ilumina con esas palabras del apóstol a los unos en verdad olor de muerte para muerte y a los otros olor de vida para vida se habían dado cuenta de que existía una línea así dentro de las sagradas escrituras está en la segunda de corintios en el capítulo dos en el versículo dieciséis segunda de corintios capítulo dos versículo dieciséis tienen una biblia en la mano tienen una biblia para que lo puedan leer ustedes mismos me encantaría y si me permiten un segundo a lo mejor me voy a mover del lugar para buscar una biblia pero si no ya les dije a ustedes de que trata es segunda de corintios capítulo dos versículo dieciséis entonces que trata de decirnos san agustín que el bálsamo es para un olor precioso el bálsamo del olor precioso da la vida da la vida y para otros es un olor corrompido que es muerte y para nosotros sabemos que el mayor significado de la muerte es la muerte del alma en virtud de los pecados ¿se entiende así? entonces dice que cuando María ungió con ese bálsamo toda la casa se llenó de vida toda la casa adquirió ese olor precioso esa esencia preciosa de vida eso es lo que significa bien este hecho se repitió en Betania y no es el mismo al que se refiere San Lucas pero para San Juan y San Mateo y San Marcos lo refieren de la misma manera que San Mateo y San Marcos digan que fue la cabeza de Jesús la que ungió con el perfume y San Juan diga que fueron los pies debemos de entenderlo en el sentido de que lo ungió desde la cabeza hasta los pies desde los pies hasta la cabeza yo este esta es una reflexión que debiéramos de hacerla realmente con Biblia en mano y cada uno teniendo el pasaje en un evangelio diferente porque a lo mejor describiéndolo como yo lo hago puede que no quede claro segunda de Corintios y Alicia eso es entonces en unos evangelios menciona que unge hasta la cabeza y otros menciona que unge los pies pero no debemos de dudar lo que debemos de entender es que quiere decir que unge el Señor desde la cabeza hasta los pies es por eso que en el significado anterior hablábamos de que cuando se refiere de ungir la cabeza está refiriéndose la cabeza que es Cristo está refiriéndose a la divinidad y la subliminidad a la divinidad bien la casa se llenó de un olor precioso es el mundo que se llena del olor del buen buen nombre y cuál es el buen nombre Jesús y qué hizo nuestro señor se hizo hombre para entrar en un tiempo perfecto a un sitio específico entró al mundo y el mundo se llenó de él otra interpretación bueno vamos a otra parte del pasaje Judas Iscariote aquel que lo va a entregar el ladrón el que cuestiona que este perfume debiera de ser bendito por qué no se ha de vender entre cientos denarios y mejor se los damos a los pobres bueno según diferentes evangelistas que los los discípulos murmuraron de que se hubiera derramado este rico perfume pero en San Juan solo nombra Judas solo nombra Judas porque quizás San Juan quiso a través de Judas representar a todos aquellos que estaban murmurando cuestionando el hecho esta es una interpretación que da San Agustín y además usando un plural por un singular puede también entenderse en el sentido de que los demás discípulos o sintieron esto o lo dijeron pero Judas hablándoles les hizo persuadir con sus palabras dos cosas puede pasar que los otros discípulos estaban también murmurando y cuestionando y solo está representando a través de Judas o puede pasar dice San Agustín que si lo dijeron no lo dijeron si lo pensaron no lo pensaron pero fue Judas el que los persuade y pone en su mente este cuestionamiento para San Marcos y San Mateo si tú ves las diferencias de este pasaje expresan más con palabras la voluntad de todos sin embargo para Judas habló así porque era ladrón los demás por una solicitud por los hombres y eso hace la diferencia entre las murmuraciones de los demás discípulos las que pudieron hacer con aquella que expresó directamente Judas al Señor Judas era ladrón no se preocupaba por los pobres pero los demás quizás sí tenían un sentido de caridad pensando en los pobres San Juan no tenía la intención de hablar mucho de Judas él él quería aprovechar la ocasión con el fin de constar el hábito que tenía Judas para robar porque añade ahí en la línea y dijo esto porque él no porque él cuidase de los pobres sino porque era ladrón y teniendo en su bolsillo traía lo que echaba en ello por ese énfasis en San Juan lo único que quiere destacar es quién en si era Judas no para hablar más de él bueno hasta aquí Alicia Cano de lo que hemos mencionado qué es lo que más te ha llamado la atención no sé si tenemos Adrián Santoral por favor dime para saber si nos podemos ir y escuchar un poco la opinión de Alicia Cano de Teresa Olvera de Olguito Olivares buenos días de Georgina Saide de Lucy Rodríguez de Celia Hernández de Leti Martínez de Evelyn Minaya de Luisita María Pureza María Rodríguez si tienen algo que comentarme lo que he transmitido a ustedes un poco hablamos de Betania un poco hablamos de la acción de María un poco hemos hablado de quién era Judas y su pensar hablamos también de las diferencias del pasaje entre lo que presenta San Juan que es el Evangelio de hoy con lo que presentan los demás evangelistas y hablamos del punto de vista la interpretación de San Agustín unas líneas de la interpretación de San Agustín bien alguien quiere hacerme algún comentario de lo que hasta ahorita hemos hablado alguien Adrián tienes tienes el el santural que lo quieras poner si no alguien tiene algún comentario Gustavo Gómez buenos días que me dicen de lo que hemos comentado hasta ahorita para irnos entonces a una última observación de este pasaje alguien tiene algún comentario Adrián tienes el santoral para saber si nos vamos estoy esperando que ustedes bien si que se comuniquen al 830 388 3009 830 388 3009 ya tenemos las coronitas por cierto para esta semana santa y estamos regalando unas imágenes en torno de la divina misericordia en torno a la fiesta cuya noven empieza este viernes santo bueno nos quedan pocos minutos estoy esperando algún comentario yo ya creo que ya he hecho muchos comentarios me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto qué opinan de lo que hemos ido comentando bueno vamos a santoral dice Adrián que ya está listo gracias vamos creciendo en santidad 29 de marzo san ruperto san ruperto obispo de salzburgo a comienzos del siglo octavo edificó varias iglesias y estableció al menos un convento de monjas también animó a sus fieles a explotar varias minas de sal explotar minas de sal parece una ocupación bastante extraña para un clérigo santo especialmente porque la expresión trabajar en minas de sal suele significar esclavizarse en un trabajo difícil y que no compensa sin embargo alentar a la gente a trabajar en minas de sal se considera una de las virtudes de san ruperto que veamos una mina de sal como algo negativo o como algo positivo es como tantas otras cosas de la vida depende de lo que andes buscando considera la sal en sí por ejemplo aunque tendemos a considerarla como algo a eliminar de nuestro alimento en tiempos pasados era tan valiosa que formaba parte de la paga de un soldado romano que sientes respecto a las tareas difíciles y aparentemente sin recompensa de tu vida si las ves meramente como minas de sal todo lo que se haya asociado con la tarea resultará laborioso y estresante si por el contrario te concentras en el objetivo el trabajo no parecerá tan oneroso dado que todos tenemos nuestras minas de sal personales realmente solo tenemos dos elecciones podemos gruñir y quejarnos y volver las cosas miserables para nosotros y para todos los que nos rodean o podemos interesarnos por el resultado final y dar a nuestras vidas el sabor de gozo y el optimismo estamos escuchando el santo gran ¿cuál es la tarea que más odio? me atengo a las tareas que he de hacer hasta haberlas completado el sabor de gozo de la tarea en el sabor de gozo de gozo en el sabor Ay, perdón, no tenía el micrófono abierto, perdónenme, perdón, Adrián, estaba yo, hable y hable, pero olvidé que había cerrado el micrófono, Betty Cancino, Carmen Aragón, Gustavo Gómez, Celia Hernández, a las cuatro de la tarde, al término del rosario, voy a tratar de hacer más comentarios, porque también Betania es conocida como la casa de hijos. La verdad es que a mí me da melancolía porque me recuerda mucho el caminar en medio de esos sitios y seguramente a todos aquellos que han tenido esa gran experiencia en estos días donde particularmente vemos en las narrativas la descripción de fechas, lugares, sitios, dentro de la descripción de los hechos, pues nos hace conectarnos con esos momentos también. Y es muy significativo ver esa descripción como los días, como los hechos, como los lugares, los nombres de los lugares, porque nos dejan ver ese Jesús histórico y nos permiten precisamente mostrarnos, comprobarnos los hechos que se suscitaron. Yo quiero cerrar con esto. Para San Juan Pablo II, este pasaje es realmente un preludio de la cena pascual. Esa cena en Betania es el preludio de la muerte, bajo el signo de la unción de María que le da honor al Maestro y que él acepta como previsión de su sepultura. ¿Te acuerdas lo que dijo? Déjanos. O sea, pero también es ese anuncio de la resurrección mediante la presencia misma de la resurrección de Lázaro. Es el testimonio elocuente del poder de Cristo sobre la muerte. Esta, con esto te dejo, para reflexionar en este primer día de la Semana Mayor. Gracias.